En caso de que, pese a haber tomado las medidas preventivas necesarias, hayas enfermado de gripe, realiza las siguientes acciones. Ingiere de 2 a 5 gramos de vitamina C cada hora. Quita los carbohidratos de la dieta. Ingiere 10,000 unidades internacionales de vitamina D3 dividido en 2 tomas de 5,000 unidades internacionales cada una con fuentes de grasa. Ingiere 200 a 300 microgramos de selenio. Ingiere 100 miligramos de zinc dividido en 2 tomas de 50 miligramos cada una. Toma 2 litros de líquidos calientes por día. Promueve la fiebre a través de baños en tina a 40 grados centígrados durante 20 minutos o por medio de sauna. No consumas medicación antipirética. Esto es porque la fiebre es un aliado en el proceso de sanación y su inhibición por medios farmacológicos es contraproducente e incluso puede ser fatal. Para más información sobre cómo prevenir y tratar los resfriados, lee nuestro artículo Inmunidad Invencible, el cual podrás encontrar en nuestras redes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video